¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla una vez más en Ash97 y como ya es costumbre, veremos todo lo nuevo que tendremos disponible en Red Dead Online para este mes de abril. Así que sin más que decir, comenzamos. A partir de este martes 2 de abril hasta el día 30 de abril, contaremos con cuádruple experiencia en todos los eventos del modo libre, triple dinero y experiencia en todas las misiones de telegramas, en todas las misiones de la tierra de las oportunidades y en todas las misiones del modo libre. También disponemos de doble dinero y experiencia en todas las actividades destacadas que mayormente son actividades de jugador contra jugador o también llámese PvP. Finalmente, doble oro y experiencia para las cartas de habilidad en el modo de juego llamado Pueblo Armado. Sencillamente unas combinaciones muy peculiares pero bastante buenas a decir verdad. En el apartado de series destacadas tendremos lo siguiente. Del día 2 de abril hasta el día 8, la serie destacada será el modo de juego PvP llamado Hacia las Colinas en modalidad Hardcore. Del día 9 al día 15 de abril serán series de combate en la región de New Austin en modalidad Hardcore. Del día 16 al día 22 de abril serán series de combate en modalidad Hardcore. Y finalmente del día 23 al día 29 de abril tendremos igualmente series Hardcore. Como es costumbre, en el apartado de regalos nos esperan las siguientes cosas. Si completamos 3 desafíos diarios ganaremos un cupón válido por el 40% de descuento al momento de comprar abrigos. También nos darán cigarrillos de primera y 5 mil puntos de experiencia para nuestro personaje. Si completamos una misión de los telegramas llamados Nuevas Fuentes de Empleo nos darán un mapa del tesoro ubicado en el norte de Tumbleweed. Si llegamos a la oleada 10, ojo, llegar a la oleada o completarla si es posible del juego Pueblo Armado ganaremos el chalé Cortega en color rojo y naranja. Si creamos un objeto con el peletero Ghost ya sea un dije o un abrigo ganaremos un cupón válido por el 50% de descuento al momento de comprar el Revolver Navy. Por último si compramos una mejora para cualquiera de nuestras armas recibiremos 50 balas para un arma de repetición y 50 balas de alta velocidad para rifles. No obstante el apartado de regalos no acaba ahí pues a continuación tenemos los regalos semanales los cuales son el día 2 al día 8 de abril completar cualquier evento semanal hará que ganemos unos guantes de piel rojos y naranjas. Del día 9 al día 15 completar cualquier evento del modo libre nos hará ganar un cupón del 40% de descuento para mejorar cualquier carta de habilidad. Del día 16 al día 22 completar un evento del modo libre nos hará ganar unas polainas de piel de color negro. Y finalmente del día 23 al día 29 completar un evento del modo libre nos hará ganar unas botellas incendiarias y 3 aguardientes tóxicos. Les recuerdo que todos estos regalos pueden tardar hasta 3 días en llegar a nosotros una vez cumplido lo que acaban de escuchar así que sean pacientes si no ven las cosas en su inventario al momento. Como ya es costumbre actualmente en las notas de Rockstar Games se regalarán ciertas prendas de ropa para que podamos tener el atuendo creado por la comunidad. Así que aquí vamos con el listado de prendas que están gratis todo este mes para tener dicho atuendo. De primera instancia utilizaremos una variante del sombrero de apostador. Para avatar femenino usaremos una blusa iniesta y para avatar masculino usaremos una sobre camisa de diario. Para ambos personajes usaremos un paliacate recortado mientras que en el apartado de chalecos para mujer usaremos una variante del chaleco valdez y para hombre un chaleco de lancero. Para ambos personajes usaremos el abrigo llamado levita clásica. Sobre este abrigo portaremos unas carrilleras dobles del modelo salizo. De guantes portaremos los guantes de cuero, después un par de pantalones de ciudad con doblez y finalmente un par de botas ovaladas desgastadas. Con todo esto equipado ya tendremos el atuendo creado por la comunidad y así es como luce en ambos avatares. ¿Y a ustedes les han gustado este atuendo? No olviden dejarlo en los comentarios. Ahora respecto a prendas de ropa limitadas tenemos el regreso de cuatro prendas siendo primero el sombrero de gardenias, un sombrero muy exótico y que se verá muy varonil en nuestro avatar masculino en especial si es el color rosa. Después tenemos el abrigo everhard, un abrigo sencillo pero muy bello y especial si se quiere crear un atuendo mexicano pues ese halcón en la espalda le da ese toque. Tenemos también los pantalones carver únicos en su diseño y finalmente las botas striklan. Recuerden que si algo de aquí les gusta comprenlo mientras puedan porque estas prendas a veces pueden demorar hasta un año en regresar. En el apartado de descuentos los viajes rápidos serán gratis una vez más. 40% de descuento en todas las armas cuerpo a cuerpo que nos venden los peristas, en escopetas y munición de escopetas además del arco mejorado y sus flechas. Finalmente 30% de descuento en los caballos árabes al momento de cambiar la apariencia de nuestro cuchillo de cacería, al momento de mejorar cualquier escopeta, en las carrilleras, botas y sombreros. Por último la colección semanal de esta vez lleva por nombre colección de realeza. Consta de entregar unos aretes duches de esmeraldas, unos aretes royal victoria de diamantes y una carta reina de espadas. Si vendemos dichos objetos generaremos 85 dólares y 1000 puntos de experiencia normal. Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy, recuerden que todos estos bonus están activos desde hoy y cambiarán hasta el día martes 30 de abril. Así que díganme, ¿les han gustado las bonificaciones de este mes? Cabe resaltar como siempre que Red Dead Online no va a recibir nuevos DLCs y por ende no llegarán nuevos pases o algo por el estilo. Lo único que nos espera son estos cambios de bonificaciones a actualizaciones para reparar algún error de juego, como la actualización reciente que recibimos la cual ha reparado múltiples errores entre ellos el error del establo y bueno pues poco menos. En fin recuerden que pueden dejar sus opiniones y demás en la sección de comentarios así como también si encontraste de ayuda este material y te ha gustado entonces no olvides que puedes dejarme ese like y compartir el vídeo para que más personas estén enteradas de todo esto. Recuerden que pueden suscribirse al canal para no perderse nada de mi contenido a futuro además de que es gratis y eso ayuda un montón. También no olviden seguirme en el youtube de los streams para nuevas y épicas emisiones, anímense a venir pues estoy más que seguro que se divertirán. Como siempre muchas gracias a los miembros del canal por su enorme apoyo dado al mismo y gracias a las valiosas personas que aún utilizan el código de creador en Ash 97, en la tienda de Fortnite, Rocket League y cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador, pues no saben cuánto nos están ayudando. Sin más que decir o añadir nos veremos después, un saludo y hasta luego. ¡Gracias!